Díame la neta, mi coche Que no siente nada de matar a alguien así como así No le da miedo a irse al infierno El infierno ni que es la chingada El infierno es aquí merito ¿No se acuerda cuando éramos chavalos? El hambre que teníamos, el canijo frío, la miseria en la que viviríamos Como ahora mismo, cabrones como nosotros estamos matando así porque sí Nada más porque no tienen una manera decente de vivir Me cae que esta vida y no chingaderas es el cabrón infierno Recuerdo cuando era chavalillo, cuando la vida me trataba del hambre y de frío Cuando de morrillo le perreaba por bolillo Los tipos son distintos, chingándole pa' todo, buscando lo mío Vengo de esa vida donde no valemos nada Donde la historia es distinta, donde la letra es un arma Cambiando la jugada, el destino no te avisa como te llega y te acaba Los morros hoy en día por la feria te buscan y te matan Ya no importa nada, el infierno es la tierra que te golpea en la cara Buscando la manera de sobresalir, echándole chingazos para sobrevivir Soy de los cabrones que buscan seguir Hasta el día que me toque de aquí voy a partir Pero por lo pronto el carnalismo nunca me de ir La gente se pregunta que por qué sigo debajo, que siempre he seguido Los mismos pinches pasos en la calle con borrachos He sido perseguido pero el miedo lo he perdido Las acciones, los dilemas poco a poco me han cambiado La riqueza, la pobreza en mi vida han combinado Mi forma de pensar y de hablar diferente a los demás ¿Quién iba a pensar a dónde iba a llegar? Si de morro solo pensaba en puro jugar, no importaba nada más Pero luego pasó el tiempo y fui comprendiendo el esfuerzo de mis padres Pa' que nada nos faltara Y eso me impulsó a lucharle a la vida Superando expectativas porque el camino está duro Nomás lo que te queda es echarle ganas Pa' poder ser el chingón de esta jugada La vida es prestada y un día se acaba Sigo siendo uno loco, yo no cambiaré Fueron muchos las caídas pero siempre me levantaré Desde bien morribio siempre yo me la fletaba Siempre nos juntamos en la esquina de la cuadra Con mis carnalitos las fiestas siempre se armaba Súbele al sonido para que se escuchen, todo matan sillas Desde la colonia hasta tus pinches bocinas Soy la pinche falsa, siempre voy puro pa' arriba Nada para abajo, forjándome un tabaco Yo nunca me aplaco, cuando yo me muera No quiero que a mí me lloren, yo me iré contento Porque poco a poco yo fui progresando mucho Yo le he batallado para tener lo poco que tengo Orgulloso yo me siento de tener juntos a toda mi familia Le pido perdón, madre mía Por no ser el hijo que usted quería En este corto me conecto, enfocado va parejo El reflejo en el espejo, una baixa soy directo No se pase de listo, loco, porque lo atravieso Me aferro, soy bien necio, anda recio, tiene precio No juzgues a la suerte, aquí la muerte es otro pedo El vuelo no aterriza a bordo, siempre me la juego Te quiebro con coraje, a mí no me vengas con cuentos Educado por el guero, en la tranza escucha huevo Llegamos desde Mata, la bandota represento Colonia San Isidro, mi destino a este proyecto Todo va surgiendo, paso a paso me la vivo Me gusta el pinche ruido, alterado, bien prendido La cruda moral me hacía sentir perdido Y cuando te conocí, entendí lo más prohibido Hoy nada me giñaba, creciendo el colmillo Sobres carnalito, adrenalina desde chico El karma, la maldad, no entres en apuros El vlog se puso duro, fumándonos un churro Compa esto es seguro, viendo hacia el futuro La noción del tiempo, el pasado bro lo esfumo De huerco por la calle, el barrio me dio el objetivo De coraza pa' la raza, un golpe definitivo Bandido, precavido, anestesiado, esto es Jalisco Desde Jalisco Sigo con mi flota, compa represento Yo nunca me dejo, y mucho menos de cualquier pendejo La vida es traicionera, pero que te queda Tienes que atorarle, no importa lo que venga Los matas o te mueres, o tu que prefieres Sales pa' adelante, no importan las mujeres Solo que te importe el amor de tu madre Eso es lo primero Carnalismo Producciones, compa si me expreso Neta ponte vivo, porque te apendejas Si te carga la chingada, no salgo con mamás Respeto por respeto, me la rifa en las esquinas Estilo mexicano, con pura rima fina Con pura rima fina, carna Nunca me han parado, nunca me he rajado Yo siempre la he atorado, hasta para un lado Que yo no le aflojo, sigo sin callarme Siempre yo la rolo, nunca yo le corro Gracias a la vida, yo nunca me agacho Los dejo bien callados, si estás con el pendiente Radico en ojuelos, con todos estos locos Hicimos la Conecta, la verdadera Conecta Carnalismo Producciones, es Ernesto Salazar La Conecta CRM, es Tony Montana Es el MC Falsa Altos Jalisco Estudio